Bienvenidos a la visión del Catucho, estamos por Canal 5, Airevisión. Le damos en este caso la bienvenida a Julieta Marcoli, precandidata a diputada nacional por la lista 504B, acompañando la fórmula al doctor Gómez. Bienvenidas y muchas gracias por su tiempo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bien, en la primera medida, ¿cómo tomé el llamado, el ofrecimiento a compartir la fórmula con el doctor Gómez para ser precandidato a diputada nacional? Bueno, la verdad que el llamado lo tomé como un gran desafío, lo pensé, lo analicé y me pareció que era el momento oportuno en el que como una profesional independiente podía aportar algo a la lista, a la línea, al partido y sobre todo a la sociedad catamarqueña. Con un gran compromiso, con mucha felicidad y muy agradecida por el espacio que me dieron. Y en este caso, al haber internas, al haber paso en el Frente Cívico Social Cambiemos, ¿qué diferencia es su sector o cuál es la impronta que en su caso le quiere imponer a esta contienda electoral? Bueno, yo creo que lo más importante que tiene nuestra lista justamente es la renovación y la oxigenación que se le va a dar al partido. Somos todos gente que trabaja en la parte independiente, ninguno ocupa cargos públicos. Estamos muy comprometidos con toda la sociedad catamarqueña desde el lugar en donde estamos. No tenemos ni apellido, ni somos herederos de algo, sino que el lugar que tenemos lo tenemos por nuestro comportamiento y por nuestro trabajo a lo largo de todos estos años. Somos gente de mucho trabajo, hay gente de mucha militancia, gente de mucha experiencia y los que somos más nuevos tenemos el apoyo de toda la gente que, como te digo, tiene más militancia y más trascendencia en esto de la política. Estuvieron trabajando, recorriendo además de la capital, diferentes sectores de la provincia. Recién me decía, hay una preocupación por las economías regionales, el tema PyME en la provincia. Hay que trabajar fuerte en esto, ¿no? Sí, además de haber recorrido toda la ciudad en donde el tema de la seguridad fue el tema que más nos preocupó, coincidiendo con todos los candidatos y con todos los chicos. Además de los candidatos, caminamos con todos los chicos que nos acompañan. Digo chicos porque son todos jóvenes, así que a todos nos preocupa el tema de la seguridad. Y en el interior de la provincia, estuvimos en Santa María, en Belén, el tema de los productores, el tema de atender a las economías regionales, el tema de cómo comercializar los productos, cómo nosotros a través de, en el caso mío particular y de Roberto, el doctor Gómez, cómo a nivel nacional podemos llevar esta preocupación, el tema de fomentar las leyes que haya con beneficios para PyME, el tema de que la provincia adhiera a estas leyes, que los productores conozcan los canales por los cuales pueden comercializar, cuál es el costo menor para el valor agregado que puedan tener sus productos y que sean más fáciles de llevar, no solamente a la región, sino a todo el país, y por qué no hacer una exportación de esos productos. Catamarca es una provincia que tiene muchísimo potencial productivo. Lo que más preocupa en este sector también es el tema del agua, el tema de las obras de agua que deben hacerse en el interior. Yo creo que son muy importantes, nos estuvimos poniendo en contacto con los proyectos que hay ya en Nación para ver cómo podemos ayudar en esto, cómo podemos de alguna manera generar esas fuentes hídricas que necesita la provincia y también vamos a trabajar en eso. Se generó una polémica por estos días en cuanto a la situación de la entrega de dádivas en el interior provincial, la entrega que estaba pautada según el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación convenció la explicación porque hubo fotografías donde la otra lista, algunos candidatos, precandidatos, se mostraron junto con la gente en el interior provincial. Sí, seguramente yo creo que todo el mundo en este momento va a hacer lo posible por captar la mayor cantidad de votos. Ese fue, yo creo que fue justamente, lo voy a decir de alguna manera, un manotazo de ahogado porque yo creo que ven que nosotros estamos muy bien posicionados, más allá del poco tiempo que tenemos. Yo creo que hay candidatos sumamente instalados dentro de nuestra lista, ya en la sociedad, y creo que se llevaron una sorpresa. Y el tema de la dádiva, el tema del asistencialismo es algo con lo que nosotros venimos, creo que peleando hace mucho tiempo, no me parece para nada oportuno y no me parece para nada provechoso. O sea, yo creo que a la gente no hay que jugar con la necesidad de la gente, no hay que jugar con la necesidad, no hay que convertirlos en rehenes de lo que podamos o no darles. Por eso te digo, lo bueno que tiene nuestra lista, lo bueno que tienen nuestros candidatos es que nos salen a prometer más que trabajo, honestidad y una política sana para todos. ¿Qué cree que puede pasar el domingo 13 de agosto? Vamos a ganar. Vamos a ganar. Yo creo que vamos a ganar. Estoy convencida, estamos trabajando para eso, tenemos muchas expectativas y la verdad que cómo se vienen dando las cosas, cómo la gente nos recibe y cómo los números que estamos viendo, yo creo que vamos a ganar. Maneja la encuesta, como todo sector o partido político, y además del contacto con la gente, ¿esto le hace presumir a ustedes una buena elección? Esto nos hace presumir una muy buena elección. Julieta Marcoli, muchas gracias por estos minutos. Están las cámaras prendidas y abiertas para que usted pueda dirigirse a la sociedad y obviamente pedir el voto o el acompañamiento para las próximas elecciones PASO. Bueno, yo les pido que nos acompañen, no se van a arrepentir, somos una lista con mucha fuerza, con muchas ganas de trabajar, desde la cabeza del doctor Gómez hasta nuestro último candidato. Todos tenemos la esperanza de que podemos cambiar, de que podemos generar una catamarca con un crecimiento prolongado, que no quede en el tiempo, que esté a la vanguardia de todos los beneficios que propone Nación y por supuesto lo vamos a hacer de una manera muy honesta y trabajando codo a codo con toda la gente de la provincia. Gracias y mucha suerte. No, muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.